¡Muévete, muévete a servirme! ¡Pero ya! ¡Vete! ¡No quiero verte más! ¡Vete, vete! Yo no soy tu empleada, Julio. Julio, ¿eres tú? María, ya llegué. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue? Cansado, pues como siempre. Si sabes perfectamente, no entiendo para qué preguntas. ¿Mi almuerzo ya está servido? No, mi amor. Estuve toda la mañana trabajando la tierra para poder sembrar. Tú sabes perfectamente que tengo que irme regresando por las mismas al trabajo. ¿Por qué no me tienes servido el almuerzo? ¡Muévete, muévete a servirme! ¡Pero ya! Ya voy, ya voy. Sírvete, mi amor. ¡Qué asco! ¡María! ¡María, ven acá! ¿Qué pasó, mi amor? Esta sopa no sirve para nada. Está demasiado salada. Pero, Julio, si la preparé igual que siempre. Te digo que está salada. No me contradigas. Está bien. La voy a volver a preparar. No, déjalo así. Se me hace demasiado tarde para el trabajo. Cómétela tú a ver si puedes. No, déjalo así. No, déjalo así. ¿Qué mujer honra que tengo ahora? Julio, ¿quién es esa mujer? ¿Quién es esta mujer? Es mi amante. ¿Por qué te sorprende? ¿Qué? Desde hace tiempo que no me sirvas para nada. ¿Qué esperabas? Julio, por favor, ¿pero por qué me haces esto? ¿Por qué? Todos estos años que he tenido que soportar a tu lado, ni siquiera un hijo me has podido dar. ¿Qué esperabas? Pensé que no era tan importante. Ay, por favor. ¿Cómo no va a ser importante? ¿Cómo crees que se forme una familia entonces? Pero eso ya no importa, porque ella tiene dos semanas de embarazo. ¿Y quién crees que es el padre? Julio, jamás te creí capaz de hacerme algo así. Yo me hice cargo de todo aquí en la casa. Trabajo muy duro afuera en el campo. Me hice cargo del ganado para que todos los días tengamos algo que comer. Pues desde hoy tendrás que hacerte cargo de eso, pero en otro lugar. Porque aquí ya no me haces falta. Te quiero fuera de mi casa. ¡Lárgate, vete! No quiero verte más. ¡Lárgate! ¡Vete, vete! ¡Vete! 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 Buenas tardes, señora. Buenas tardes, mi niña. ¿En qué te puedo ayudar? Veo que necesito una costurera. Me interesa el trabajo. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es María. ¿Qué tal te dicen buenos? Mi mamá me enseñó cuando era muy pequeña. Ella fue costurera. Entonces ve a que hagas algunos arreglos a ver qué tal te queda. Claro, señora. Esto está muy bien. Sabes lo que haces. Definitivamente el trabajo es tuyo. Muchísimas gracias, señora. Mañana empiezas a las nueve de la mañana. No llegues tarde, por favor. Vives lejos. Aún no he podido conseguir dónde quedarme. Si tú quieres en eso también te puedo ayudar. Mi hijo viajó al extranjero y su departamento está vacío. A cambio de que lo tengas limpio y ordenado. Muchísimas gracias. Empeñé mi anillo de bodas. ¿Le puedo pagar el arriendo con ese dinero? No, tranquila. Solo quiero que seas empeñosa en tu trabajo, nada más. Muchísimas gracias, señora. Entonces vamos para enseñarte el departamento para que te acomodes allí. Le quedo muy agradecida. Raquel. Raquel. Dime, Julio. Todavía no has hecho el almuerzo, mi amor. Sabes bien que estoy embarazada y cualquier esfuerzo le puede hacer daño al bebé. Pero, mi amor, si apenas llevas un mes de embarazo, no le va a pasar nada al bebé. Cocina algo, por favor, que me tengo que ir a trabajar en un rato. Yo no soy tu empleada, Julio. Si quieres comer algo, prepárate tú. O anda a comer fuera, en el trabajo. Yo qué sé. Yo me voy a recostar. Yo me voy a recostar. Julio, ¿eres tú? ¿Pero qué te pasó? María. Pensé que no volvería a verte. Hace mucho tiempo que vine a buscarte, pero no sabía nada de ti. ¿Hueles al alcohol? Es que lo perdí todo. Raquel me quitó todo y, para colmo, el niño que esperaba no era de mí. Veo que vas a ser mamá. Entonces, yo siempre fui el del problema. Es demasiado tarde para pedirte perdón. Que seas feliz. Julio, espera. Me lo merezco. Yo fui un pésimo esposo contigo. Todo esto me lo merezco. Quiero que seas feliz. Ya no se puede echar el tiempo atrás. Ya lo que hiciste, lo hiciste ya. Ahora yo soy muy feliz. No soy como tú, ni lo seré. Por eso, no puedo dejar que te vayas así. Ven con nosotros. Te ayudaré a encontrar un trabajo. Gracias. Muchas gracias. Despreciar a una humilde mujer que con mucho amor está siempre apoyándote para irte con alguien que ni siquiera conoces es una locura. Tarde o temprano te quedarás sin nada. Y lo peor, tendrás que ver a esa humilde mujer en brazos de alguien que sí la valora. Solo entonces sabrás y comprenderás lo que has perdido.